El secretario de gobierno de Michoacán desmintió la existencia de guardias comunitarias en el municipio de Los Reyes. Tepalcatepec, Buenavista y La Ruana, la ruana tenencia de Buenavista, persiste un problema de grupos de autodefensa. En el caso de Tepalcatepec se ha ido diluyendo poco a poco este grupo de autodefensa. Y en el caso de Buenavista ha permanecido muy estable en una cantidad y en una expresión, dijéramos, mínima que no supera las 40 personas en el caso de Buenavista. En el caso de La Ruana efectivamente la cantidad es mayor de aquellos que se agrupan y se hacen llamar grupo de autodefensa. Estamos hablando de una cantidad superior a las 100 personas, 150 personas que están en el caso de La Ruana. Hemos estado desde el día domingo en la población de Cherato, del municipio de Los Reyes, y hemos podido comprobar que no existe en este lugar, ni en otras comunidades que se han mencionado del municipio de Los Reyes, policías o guardias comunitarias. Yo hablo de guardias comunitarias cuando me refiero a comunidades indígenas, que como ya lo hemos dicho otras veces, tiene su guardia comunitaria un sentido precisamente de basamento en la solidaridad que hay en la comunidad. Agregó que se ha recuperado la actividad económica en Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán. El caso de Tepalcatepec y de Buenavista era de una gran preocupación porque la actividad económica de ese lugar se había estrangulado, pero afortunadamente la actividad económica, la principal, que es la producción de cítricos, limón, ha sido ya recuperada y la actividad económica en la región se realiza de manera normal. En este momento, en el municipio de Buenavista, en la cabecera municipal, el único inconveniente que tenemos es la permanencia de este grupo, como ya lo dije, de 25, máximo 30 personas en este momento, que están en una actitud, dijéramos, dicen ellos de autodefensa, que permanecen encapuchados. Por fortuna, los grupos estos no han presentado un riesgo, como lo hemos insistido una y otra vez, para la vida ni para los bienes de las personas. En otro tema, aseveró que no es posible atender el pliego petitorio realizado por los integrantes de la CUL en Michoacán, cuantificado por un monto cercano a los 9 millones de pesos. Sin embargo, ofrecen una amplia difusión de la convocatoria para el ingreso de la universidad en el interior del Estado. Desde luego que es un problema económico y para el gobierno del Estado, todo, cualquier cantidad es mucho cuando estamos atravesando por dificultades financieras. Efectivamente, hemos recibido un pliego petitorio que cuantificado suma una cantidad exagerada. La respuesta del gobierno no va a ser la misma. Respetamos la autonomía de la universidad. Les pedimos que primero acudan con la autoridad universitaria a atender esta petición. Y nosotros, por nuestra parte, les ofrecemos una amplia difusión de la convocatoria de la universidad por conducto de los canales institucionales que tiene el gobierno con las presidencias municipales. Informó para Noticieros Nuestra Visión, Nayeli Soriano. Noticieros Nuestra Visión